Muy buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a original y gratis para hoy Epic Games nos regala Sable Un juego que está disponible, ya sabéis, gracias a que Epic Games está regalando diariamente un juego, vale? Recuerdo que esto termina a las 5 de la tarde de mañana y que Epic Games está regalándonos hasta el día último de mes Es decir, hasta el día 1 del mes que viene, el día 1 no he incluido juegos gratis, vale? Ya sabéis, estar atentos, y bueno, como comegeamos este juego? Recuerdo que tenéis el enlace en la descripción para que pinchéis y os salga justamente lo que veis en pantalla Y vamos a ir a los pasos que hay que conseguir antes de obtener el juego, vale? Hay que conseguir primero el launcher de Epic Games, donde lo conseguimos? Arriba, donde estoy señalando, en el botoncito azul, vale? Y justo de seguido, cuando ya la tengáis instalada en el PC, el launcher, creáis una cuenta Justo al lado del botoncito azul donde pone Prototax, ahí podéis crear la cuenta Si ya la tenéis, simplemente loggearos, vale? Y vamos a darle al botoncito rojo que pone aquí obtener, vale? Está cargando la pantalla del pedido, este juego costaba 24,99 Tiene muy buena pinta, por cierto, realizamos pedido, aceptamos Y va a salir un mensaje de confirmación del correo electrónico No hace falta que veáis al correo electrónico, podemos cerrar esto Y ahora ya tenemos disponible el juego para siempre, para el momento que queramos jugarlo En el momento que queramos, porque va a estar para siempre, en este caso en la biblioteca de Epic Games Y ya sabéis chicos, si os gustan esta clase de vídeos y de avisos para que tengáis todos estos juegos Reventar el like, suscribirse para más y nos vemos el siguiente vídeo Chicos, un beso, un abrazo y chao gente Es puro esfuerzo, trabajo, lucha y pasión Atacante en Rocket like, asesino en Overwatch Te adelanta con el coche, need for speed underground Y si va de crear matos, también trae Hearthstone Y es que no tiene fin, Prototax is the king His pure skill for the entire family Do you want to meet it? Brother, that's nothing, prepare everyone to meet I can fly like a bear